Porque ellos viven aquí hasta los 18 años. No hay clases de gastronomía, donde ellos aprenden también a lavar, cocinar. Ellos, importante. Tratamos de que ellos sean un poco independientes en ese aspecto. Fanáticos, estamos ingresando a las instalaciones del Complejo Deportivo del Independiente del Valle. La verdad es que yo estoy súper agradecido con las personas que me dieron el acceso. De hecho, mira, acá tengo mi carnet o mi gafete, en algunos países le dicen así, de visitante. Y yo quiero presentarte a la persona que me dijo, Isaac, qué propuesta nos has traído. Él es Juan González. Juan, gracias por la invitación y por permitirme el acceso acá. Cuéntame de ti, a qué te dedicas y qué haces hoy en el club. Bueno, mucho gusto, saludo y bienvenido. Yo soy productora individual del club, aparte trabajo en el área de marketing. Y también te doy un pequeño tour sobre la historia del club, instalaciones y después vamos a conocer el estadio. Yo estoy emocionado porque no solamente veo el estadio, que lo tenemos aquí atrás, sino que también estoy mirando parte del club y las instalaciones diferentes que lo comentábamos offline. Y también este club me ha dejado gratamente sorprendido porque son cosas que comúnmente no se ven. Así que vamos a hacer el recorrido y vamos a ir mostrándoles cada uno de estos espacios. Fanáticos, el recorrido por este complejo deportivo inicia en una parte que la verdad que me encantó. Fíjense ustedes acá. Tenemos un área que es la que recibe a los jugadores cuando empiezan a identificarse como talentos. Ok, en este lugar son habitaciones para esos talentos donde vienen a probar, donde vienen a demostrar su talento y pueden o no quedarse en el club. Ahora te voy a llevar a una zona porque lo que me gustó de este complejo y te voy presentando imágenes, es que en este complejo estas puertas que están acá dividen a las formativas ya cuando te quedas en el club. Formativas que van 12 años, 14 años y de ahí en adelante, 16, 18 hasta llegar a primera. Estas instalaciones me contaban que acá arriba dormitorios, parte alta. Ok, aquí en la parte baja vamos a poder ver un gimnasio. Ok, vamos a poder encontrar un departamento médico que está aquí a la derecha. Me gustó, estuvo increíble conocer que este equipo maneja un gimnasio personalizado para su equipo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Fíjense acá que está el departamento médico y este departamento es para las formativas. Ok, de hecho ahí está alguien en recuperación. Hola, buenas tardes y fíjense que acá del lado derecho de lo que de estas tomas que estamos haciendo, pues está la sala de juegos y el brandeo que tiene este club es bastante alto. Fíjense que van colocando los valores que maneja el club. Integridad, determinación. Fíjense que van dando una descripción de cada uno de ellos para lograr esa identidad que busca el club. Uno de los espacios de la parte formativa, te voy a contar un poquito. Ellos tienen acá sus propias instalaciones para dormir, ok? Hacia allá están sus cuartos y hacia acá también, ¿no? De hecho vienen bajando algunos chicos. Hola, ¿cómo están? Vienen bajando de sus dormitorios. Bueno, acá parte de los equipos de recuperación que tienen. Vamos a seguir caminando y descubriendo espacios porque fíjense que acá, bueno, aquí está el comedor. En este espacio está el comedor de las formativas, que me parece estupendo. Ah, miren, miren este mural acá. Está justo cuando derrotan a Boca Juniors y está acá cuando pasan a la final de la Copa Libertadores, que jugaron contra Atlético Nacional en el 2016. Instalaciones espectaculares, la verdad. Definitivamente un club que trabaja mucho en la formativa y creo que eso hay que reconocerlo. Unos espacios que ayudan y fomentan al jugador a crecer tanto, no solamente en sus habilidades técnicas, sino también en sus habilidades mentales para tener un jugador integral. Un jugador, de hecho, Juan me comentaba que lo llaman agente de cambio al jugador de Independiente del Valle. Bueno, esta es la sala de juegos. Hola chicos, esta es la sala de juegos. Fíjense en la formativa. Bueno, tenemos aquí hockey de mesa. Tenemos también un futbolín. A los que les gusta el básquet pueden jugar también. Mira, los que juegan básquet también tienen su espacio. Y me comentaba Juan que hay una sala de lectura. Vamos a ver esa sala de lectura porque la verdad es que, mira, aquí estoy. Y no solo eso. Miren los chicos, ¿cómo están? Fíjense que este espacio está increíble. Mira las butacas, las sillas. ¿Qué están leyendo ahí? Tú tienes algo de Marvel. ¿Y tú? Vamos a ver qué me gusta. Ustedes tienen una biblioteca acá. Vamos a ver qué me gusta a mí. Ah, bueno. Vamos a ver esta. Las entrañas del Real Madrid. Mira, este libro es increíble. Luis Miguel González. Yo se lo recomiendo. Leanlo cuando puedan. Este libro es fabuloso para que puedan también entender la historia de un club de gran jerarquía como el Real Madrid. Ustedes son gigantes, muchachos. Los felicito. Gracias por recibirme. Gracias. Así que nosotros vamos a seguir grabando. Instalaciones espectaculares, la verdad. Vamos a seguir recorriendo. Y les sigo contando. Les contaba que vamos a una tercera puerta, que es esta que tenemos acá. Y les voy a contar de qué se trata. Primero veamos esto. En exclusiva para ustedes, estas puertas que están acá son las que separan las formativas que acabamos de dejar en la parte de atrás del equipo de primera. Mira, me contaba Juan, que acá a la izquierda tenemos una capilla, que de hecho vamos a acercarnos un poco. Fíjense que el club aquí puede obviamente tener ese espacio de encuentro personal para todas esas personas que tienen esa creencia religiosa. De este lado tenemos un área de esparcimiento. Me contaban que hay una piscina en ese lado. Ok. Y para acá a la derecha tenemos otros espacios de recreación como la sala de juegos y allá, allá, allá donde ustedes ven el comedor o restaurante que tiene el equipo. Bueno, en exclusiva, Juan me dijo, mira, tienen su propia sala audiovisual y yo quise venir hasta acá. Pero nunca me imaginé que esto parecía una sala de cine, señores y señores, en exclusiva para ustedes. Miren esto. Miren qué espectacular. De hecho, si me permiten rapidito, ustedes saben que a mí me encanta hacer la prueba de la butaca en todos los estadios. Así que voy a hacer una rapidito acá. Vamos a ver qué tal. Me voy a sentar aquí en primerito a escuchar la clase del profe. Cómodo. Si me estoy tomando algo lo puedo tener acá. Puedo prestarle atención a la charla técnica. De hecho, ahí está la pizarra técnica. Ahí puedo entender dónde va a jugar Sornosa y qué debo hacer yo para ayudarlo en el partido. Y Juan me venía contando algo súper interesante. Juan, esa preparación que ustedes le dan a sus equipos en las menores, ¿hasta qué edad es? ¿Y cómo Independiente los prepara para ser agentes de cambio? Bueno, aparte de darle colegio, que ya vas a conocer, y formarlos desde que llegan acá. Ellos viven aquí, conviven aquí. Ellos se levantan, se les enseña que ellos tienen que arreglar su cama. Tienen que... Cosas que a la larga les van a servir en el futuro. Porque ellos viven aquí hasta los 18 años. Ya una vez a los 18 años, Independiente del Valle, les dice, ok, están preparados ya para irse a una residencia propia. Y a cambiar el mundo. Y claro, a cambiar el mundo y residencia propia donde ellos van a vivir. Aquí hay a veces clases de... Por ejemplo, en estas vacaciones hay clases de gastronomía, donde ellos aprenden también a lavar, cocinar. Ellos, importante. Tratamos de que ellos sean un poco independientes en ese aspecto también. Y eso les va a servir en el futuro. A los 18 años, cuando salgan de estas puertas, se van a vivir en un departamento, una casa. Porque hay chicos que se reúnen entre 3 y 4 y se van a vivir en un departamento, una casa. O sea, ellos ya también saben lo que es sobrevivir al estar afuera. ¿Ya son independientes entonces? Sí, sí, son independientes. Mira esto para que te deleites conmigo. Veas esta hermosa cancha alterna. Increíble. Mira esto. Aquí entrena el club de primera. De hecho, voy a hacer una travesura. Voy a bajar un poco acá. Y vamos a tocar esta cancha alterna. Miren esto. Señoras y señores. La cancha alterna 2 metros entre el club independiente. En la. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Oficial. Acabamos la mente. Cerno. Mira esto. Mira esto.